Buenos días, tenemos hoy el gusto en las entrevistas FAES de contar con el privilegio de poder hablar con el profesor Tomás Pérez Bejo. Para aquellos que no lo conozcan, que sería raro si son aficionados o estudiosos de la historia de España y América, porque es un referente obligado, el doctor Pérez Bejo nació en la localidad de Caloca, en Cantabria, en el límite donde Cantabria ya toca con la montaña palentina, allá por 1954, hizo estudios de historia, historia del arte y periodismo, hasta doctorarse en la Universidad Complutense de Madrid en 1996. Ha pasado buena parte de su trayectoria profesional trabajando en México, sin embargo, lo más importante es que el hecho de estar en México no le ha impedido olvidar la historia de España, sobre todo porque es imposible ser historiador en México sin dominar la historia de España, y probablemente ha demostrado que es muy difícil hablar de historia de España, sobre todo desde la final de la Edad Media hasta la actualidad, sin conocer la historia de México, por la historia de América en general. De modo que la primera pregunta parece obligada. ¿Por qué Tomás decidió un día marcharse a México, donde sigue trabajando hoy en el INAH, en el Instituto de Deportes de Historia? ¿Por qué decidió marcharse a México con esa formación de historiador? Bueno, encantado de hablar contigo, Alberto. Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, entonces no sé si he conseguido rármela. La verdad es que fue un asunto en parte coyuntural, es decir, en principio yo me vine a México con un proyecto de investigación de un año, me interesaba mucho conocer el proceso de construcción de la nación mexicana, porque me parecía especialmente contradictorio, complejo. Llegué a México y me encontré con que, bueno, era un campo prácticamente virgen, es decir, nadie en México se había planteado este asunto. Aquí quiero, para los que nos estén oyendo, aclarar que México es una sociedad profundamente nacionalista. El nacionalismo imprezna toda la vida mexicana y, por lo tanto, muy pocas personas se habían planteado en ese momento por qué los mexicanos se creían mexicanos y, además, se creían mexicanos de una forma muy particular, porque se creen mexicanos descendientes de las antiguas civilizaciones prehispánicas. Entonces, digamos que el campo era tan amplio que fui prolongando mi estancia. Siempre le decía a todo el mundo que el año que viene me regreso a Madrid. Y, claro, a los cinco años ya, como ya parecía que no, pues decidí dejar de decir que me regresaba a Madrid y me quedé en México y aquí sigo. Llevo ya veintitantos años en este país. Bueno, tu experiencia no se aleja mucho de la mía. A mí me incluyo lo mismo. Yo me fui a Guatemala en 1998 por seis meses y veintiséis años después sigo allí. Sí. Entonces, entiendo perfectamente esa sensación inicial de el año que viene me regreso hasta que el país te ha conquistado por completo y ya no puedes regresar. Pero, fíjate, cuando yo llegué a Guatemala en ese 1998, tuve una sensación parecida a la que acabas de comentar. Esa especie de desconocimiento del origen de la historia nacional, en mi caso de Guatemala, del tuyo de México. ¿Hasta qué punto son conscientes los académicos en México de esas lagunas que puedan tener del conocimiento real ya de partida de la estructura política que llegó de Europa a finales del XV y en el caso de México ya para comienzos del XVI? Porque en el caso de Guatemala hay un desconocimiento total de todo el proceso histórico previo que se vive en España. Hay un proceso de reconquista de la provincia ibérica que establece un montón de fórmulas de cómo se hace para ocupar un territorio ya poblado que se trasladó a América. Y yo tuve la sensación de que en Guatemala se desconocía por completo y tenía la sensación de que, no digo menos mal, o malvadamente llegó Pedro Alvarado y puso un sistema político que fue completamente nuevo y exclusivo para destruir la vida de los guatemaltecos. No sé si tú tuviste la misma sensación en México. Bueno, México es un poco distinto porque la historiografía mexicana es una historiografía muy rica. Es decir, es una historiografía, bueno, supongo que simplemente debido al tamaño del país, a la riqueza del país, a la tradición cultural más rica que la guatemalteca. Entonces, digamos que sí que hay un conocimiento desde el punto de vista académico relativamente importante, pero sí que es curioso lo que cuentas, porque hay un conocimiento importante desde el momento de la conquista, pero no de la España anterior. Es cierto lo que dices, yo hace unos pocos años hubo una especie casi de conflicto porque el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la UNAM, la gran universidad mexicana, contrató a un investigador de la Edad Media y entonces había muchos que decían, bueno, ¿cómo vamos a contratar a un historiador de la Edad Media? El argumento de esta persona, que además yo aprecio mucho, fue que en realidad muchas de las instituciones que se instauraron en la Nueva España no se entendían si no se tenía en cuenta lo que había ocurrido en la Edad Media Ibérica. Yo creo que es un argumento además importante, pero sí es llamativo lo que cuentas. Es decir, en realidad ese mundo europeo anterior al momento de la conquista parece siempre como un mundo extraño y ajeno al mundo americano. Con todo, eres consciente porque es muy simpático. Yo en la actualidad dirijo el programa de doctorado en mi universidad, en la Francisco Marroquín de Guatemala, como responsable administrativo y además me toca dirigir algunas tesis doctorales y cada vez que tengo tesis doctorales en historia las referencias a Pérez Bejo son constantes. Entonces en Guatemala te has convertido en un ídolo en el mundo de la historia. Todo el mundo quiere consultar tus publicaciones. Para los que están leyendo esta entrevista, sepan que el doctor Tomás Pérez Bejo lleva veintitantos años de exitosísimas publicaciones, si eres consciente de que has recuperado un montón de conceptos que, entre comillas, eran ajenos a la historiografía tradicional hispanamericana, comenzando por el de monarquía católica y lo que supone la monarquía católica como esa entidad heterogénea con una composición que no inmediatamente se comprende. Bueno, muchas gracias por lo que dices. La verdad es que soy consciente en partes. Por ejemplo, el concepto de monarquía católica yo creo que es un concepto y me parece un concepto importante. Ahora, casi como anécdota, pero me parece muy significativa. Yo la primera vez que en un congreso en México hablé de que la guerra de independencia de México había sido una guerra civil, prácticamente me echaron del congreso. Bueno, no me llegaron a echar porque los mexicanos son muy educados, pero desde luego generó una situación de una tensión que se palpaba en el ambiente. Es curioso porque veinte años más tarde es un término absolutamente asumido por la historiografía mexicana, sin referirse a mí. Ya nadie plantea el que fuese yo el que planteé la idea, tampoco es estrictamente una idea mía, sino que otros historiadores habían planteado, pero yo insistí mucho en ella. Pero es curioso como a veces uno escribe y piensa que no le lee nadie y después tiene ciertas repercusiones. Entonces, yo ahora cada vez que leo esto de la llamada guerra de independencia, en realidad una guerra civil, se le produce una extraña sonrisa, porque digo, bueno, sí, no sé. Eso es lo que yo decía hace veinte años y parece que entonces era muy problemática y ahora no lo es, cosa de la cual yo me alegro mucho, porque me parece que es un asunto realmente. Sí, porque además aquí lo enlazamos con una polémica que estamos viviendo estos días, donde la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha querido invitar al rey de España, Felipe VI, porque no ha pedido perdón por los hechos de la conquista y demás. Y claro, aquí es donde entramos en cuál fue el resultado de ese proceso conquistador. Más allá de entrar al detalle de la violencia que pudieron practicar las tropas de Cortés con sus numerosísimos aliados, muy simpático porque, tú sabes bien, lo hemos visto en la documentación del siglo XVI, que sus aliados eran los llamados indios amigos, que le acompañaron por miles en sus diferentes campañas. Pero más allá de ese hecho ahí, claro, hay una incomprensión, al parecer, porque en el mundo académico lo tenemos clarísimo, lo que has hablado de esa guerra civil. Pero no sé hasta qué punto eso se ha trasladado a la sociedad y hasta qué punto la sociedad es consciente que, en el caso de México y de toda Hispana América, los llamados procesos de independencia son auténticas guerras civiles. No, yo creo que no se ha trasladado a la sociedad para nada. Yo hace poco que estaba en un seminario y estábamos discutiendo este asunto y todo el mundo parecía acomodar por obvio que, bueno, que sí, que no había mucho que hablar con respecto a que había sido una guerra civil. Le dije, bueno, sí, pero el problema es que si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la primera persona que encontremos, lo que nos dice es que fue una guerra entre mexicanos y españoles. Por lo tanto, digamos que ahí hay un problema de dónde está la investigación y cómo se transmite esa investigación al público en general. El conocimiento histórico que todo el mundo tiene. Aquí quería hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo que decías. Hay una frase de un historiador mexicano, o Gorman, que es un historiador muy interesante, y él dice algo que puede parecer una butaz, pero que no lo es. O sea, él dice en algún momento de sus escritos, la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Me parece que es una frase que yo creo que hay que tomársela muy en serio. Pero dejando de lado este paréntesis, sí que es cierto que la historia que se sigue enseñando en los colegios, la historia que se sigue enseñando en la enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria, que es la importante, porque una cosa es la historia que hacemos los historiadores, pero otra cosa es la que se transmite a la sociedad, ha cambiado muy poco en ese sentido. México es un país profundamente nacionalista y como toda sociedad enferma de nacionalismo, yo creo que es una sociedad enferma de nacionalismo, está obsesionada con la historia, pero está obsesionada con un relato histórico muy definido y muy determinado, que yo le he resumido en mi último libro, que se titula La Nación Doliente, diciendo que México se imagina su historia como un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Entonces, nacimiento, México habría nacido en la época prehispánica, México existía ya como un estado-nación tal como hoy lo conocemos en la época prehispánica, muere con la conquista y resucita con la independencia. ¿Eso qué significa? Que los tres siglos virreinales, y fíjese que estamos hablando de tres siglos, es decir, el actual estado-nación mexicano tiene dos siglos de existencia, estamos hablando de tres siglos de existencia de la monarquía católica, en ese imaginario mexicano no existen, porque no son México, son una especie de agujero negro. No existen, pero claro, es todo muy contradictorio, no existen, pero uno se pasea por el centro de la ciudad de México y fundamentalmente lo que ve es una ciudad barroca virreinal, o sea, palacios, conventos, etcétera, todo remite a ese mundo virreinal, por no hablar ya, digamos, de la religión, el idioma, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en el imaginario mexicano, esos tres siglos no son México, y eso enlaza directamente con el conflicto diplomático. En realidad, lo que está contando Claudia Simba, lo que está contando López Obrador, es la vieja historia que se contaba a los niños en los años 50. En esa vieja historia, los españoles son sanguinarios, violadores, destructores de la nación mexicana, en definitiva, los enemigos de México. Pero fíjate, y aquí me he leído alguna de las entrevistas que has hecho, tú has mostrado, y creo que lo has hecho en tu última explicación, de la nación doliente, lo que decías al principio de esta charla. Tú llegaste a México en ese empeño por tratar de construir esa historia de la creación de la nación mexicana. Claro, nos puede resultar chocante si los que nos están leyendo son historiadores acostumbrados a la historia europea, donde esas naciones europeas buscan sus raíces en muchos siglos atrás. Pensemos en el caso de España, el debate que tenemos de si la España es la España de los visigodos, si la España es la España de los reyes católicos, los decretos de la planta de Felipe V y demás. Pero al momento tú has insistido que, en el caso de México, como tú dices, esa nación desaparecida y resucitada, lo curioso es que, claro, la nación resucitada, con todo, ha ido teniendo diferentes lecturas en estos dos siglos de historia. No es la misma nación resucitada, la de la independencia, que la del porfiriato, que la de la revolución, o la que tenemos hoy. O sea, que a pesar de todo, ha ido ajustándose esa lectura de la nación mexicana resucitada al contexto político en cada momento. Se ha ido ajustando, pero ahí sí que hay un dato muy interesante, Alberto, y es que, en realidad, en México, eso es un problema político. Es un problema político y con una enorme capacidad de polarización, porque desde el primer momento hay dos relatos alternativos e incompatibles sobre lo que es México. El relato conservador, y digo conservador entre comillas, porque es un asunto muy complejo, es un asunto, como todo asunto identitario, no siempre coincide exactamente con la división político-ideológica. El relato conservador, que ha sido el derrotado en México, pero ha sido el derrotado relativamente porque siempre ha estado de una u otra forma presente, tiene una forma de decir lo que es México radicalmente distinta. Además, empieza en el siglo XIX con Lucas Alamán. Y la forma del relato conservador dice, México nace con la conquista. México nace con la conquista. Nosotros somos hijos de la conquista, dice Lucas Alamán, es uno de los historiadores y políticos más interesantes del XIX mexicano. México nace con la conquista, se desarrolla durante los tres siglos virreinales y cuando llega a la edad adulta se emancipa de la casa paterna, es decir, se emancipa de España y construye una nación nueva. Eso choca de manera absolutamente frontal con un relato liberal que ha permanecido, porque es verdad que ha cambiado en las distintas fases de la historia de México, pero ha sido muy constante en esa idea de que el origen de México está en el mundo prehispánico, no en la conquista. Yo te diría algo más. Si hay algo que separa radicalmente en México el discurso conservador del discurso liberal tiene que ver con dónde nace México y qué somos los mexicanos. ¿Somos hijos de la civilización y de la cultura española o somos hijos de la civilización y de la cultura indígena? Eso es el gran debate del siglo XIX, además da origen a varias guerras entre conservadores y liberales en los que se está debatiendo de esto. Los liberales ganan y la revolución parece zanjarlo de una forma en principio muy sencilla, que es nosotros no somos ni hijos de los españoles ni hijos de los indios, somos una nación mestiza. El gran mito del mestizaje como mito nacional mexicano, que tiene un componente, es decir, porque eso tiene un componente además profundamente incomprensible en cierta medida, porque lo que viene a decir es todo mexicano es 50% español y 50% indígena, y el que no sea 50% español y 50% indígena es un hijo de la chingada, porque no es mexicano, no hay ninguna posibilidad. Sin embargo, ese discurso, que sigue siendo en gran parte la base del discurso mexicano actual, se va tiñendo progresivamente de indigenismo. En un primer momento, no tanto de indigenismo como de prehispanismo, es decir, es verdad que vinimos del mundo español y venimos del mundo prehispánico, pero lo más nuestro es lo prehispánico, dicho de una manera simbólica. Son más nuestras las pirámides del Tihuacán que las catedrales barrocas. Esa sería la primera cuestión. Sin embargo, ahí entra un nuevo actor, ha entrado en los últimos años un nuevo actor, y que yo creo que tiene que ver directamente con la polémica con Claudia Senbaum, no con López Obrador, que López Obrador viene mucho más del viejo discurso del PRI, del mestizaje, que tiene que ver con el desarrollo de la cancelación, con las teorías indigenistas, etc. Y en ese momento, los indígenas son los buenos y los blancos son los malos. Con la ventaja en México de que los blancos siempre son los otros. Los blancos son los españoles, es decir, las élites mexicanas son igual de blancas que las de Soria, en España, no tienen ninguna diferencia, pero en el discurso, los blancos malos son los blancos españoles. Es curioso porque sabemos bien cuando estudias la historia venida de México que ese orgullo del mundo prehispánico ya existió en esa época. Estaba recordando ahora un librito de Eonard Irving sobre la sociedad del México barroco, donde contaba cómo ya en el siglo XVII, cuando hacen sus desfiles, pueden sacar por igual símbolos de los reyes españoles que de los reyes aztecas. Y permitidme el término azteca, ya sé que siempre es correcto. O sea que, digamos que esa conciencia existió, lo que pasa que, claro, como tú estás explicando, el problema está cuando eso se convierte en una herramienta política ya con independencia. Sí, claro. Hay un relato de los criollos nuevo hispanos que es un relato muy interesante porque en realidad los criollos nuevo hispanos lo que plantean desde el principio es que la Nueva España nunca había sido conquistada. Lo que había ocurrido es que había habido un pacto de transmisión de soberanía entre el monarca mesica, el monarca azteca si quiere para utilizar un término más habitual, y el monarca español. Y eso lleva a esa reivindicación del mundo mesoamericano. En realidad no el mundo mesoamericano, porque es el mundo mesoamericano del altiplano, porque en realidad todo el mundo ignora, por ejemplo, el mundo maya en esos momentos, acabe siendo reivindicado como parte fundamental de la nacionalidad mexicana. El caso del mundo barroco es muy interesante porque es verdad que en alguna de las entradas de los virreyes lo que se hace es hacer arcos triunfales en los cuales aparecen representados dioses de la antigüedad clásica junto con reyes del mundo prehispánico. Ese es, digamos, que yo creo que un ejemplo llamativo. Ahora, esa especie de reivindicación patriótica, digo patriótica entre comillas, de ese pasado como parte de la ciudad, como parte de su origen, por parte de la élite, de las élites criolias no hispanas, es muy peculiar porque también se están reivindicando continuamente como descendientes de los conquistadores. Es decir, es continuo también el argumento de nosotros fuimos quienes realmente conquistamos estas tierras para los reyes de Castilla. Entonces, digamos que conviven esa especie de dos herencias, o de esa doble herencia, pero con una clara reivindicación de su origen nacional, entre comillas, entendido como origen étnico, vinculado al mundo hispánico. Quiero hacer una aclaración también, aquí para que nos están oyendo, porque eso a veces desde España se ignora. Las élites criolias no hispanas eran infinitamente más ricas y poderosas que las élites castellanas. Es decir, un criolio no hispano, un criolio de la élite no hispana del siglo XVIII era infinitamente más rico que un peninsular de Madrid, un aristócrata de Madrid. Cualquiera de los títulos nobiliarios de la Nueva España del siglo XVIII era más rico que los duques de Alba, para poner un ejemplo. Sí, esto es un aspecto muy interesante que se nos olvida. En realidad, la cantidad de población que llega con la conquista es muy limitada. La cantidad de españoles que van a llegar a lo largo de los tres siglos del virreinato sigue siendo limitado, aunque es más importante, pero es una afluencia constante. Está muy bien documentada en el archivo de Indias, pero es una afluencia de gente que se marchó y que, más allá de que pudieron enviar cierta cantidad de dinero a su pueblo porque les hacía ilusión financiar el Cristo de Yanguas. Estoy pensando en Yanguas en Soria porque es muy simpático. Hay Yangueses que se instalan. Hay Yangueses en México, hay Yangueses en el virrato del Perú y siempre hay algún Yangues que se acuerda del Cristo de su pueblo y manda un poquito de plata para el Cristo. Pero como tú dices, la vez que marchaban a América, se quedaban en América y vivían en América y hacían su vida en América. Porque, claro, las condiciones materiales de la América del siglo XVII y XVIII, comparado con las condiciones materiales de la provincia ibérica en esos años, es tan ventajoso para el lado americano que se entiende por qué ese empeño por marchar y no regresar. Pero, en cualquier caso, retomando la idea que has lanzado ahora, que es muy interesante, incluso en el debate que se está en esta polémica diplomática que estamos teniendo en este momento de inicio del gobierno de la presidenta Xi'an Bao. Pero has hablado, claro, del mundo indígena, de, digamos, entre comillas, de tradición de tradición azteca. Para los que no nos sigan y no sean especialistas en la materia, el término correcto sería mexica, pero es el menos popular, por eso yo estoy utilizando azteca. Como has dicho, en efecto, hay un mundo mexicano indígena cuyo origen histórico estaría en la cultura maya, en esencia la parte de Yucatán hacia Chiapas, por tanto, pegándose a la frontera con Guatemala, que hasta la actualidad, recordemos, el último gran movimiento guerrillero mexicano fueron el de los zapatistas en la Sierra de la Candona, precisamente porque ese México mestizo y cada vez más indigenista resulta que tenían unos indios a los que trataban peor que al resto, que son estos lacandones y el resto de comunidades de la área de Chiapas. Y que es un problema que está presente hasta hoy. El famoso tren maya que se ha querido construir en el Yucatán. Ha habido grandes polémicas con las comunidades de las gentes que viven en estos territorios de tradición maya, que al gobierno de México, que hoy parece que se pone orgulloso de su pasado indígena y su rechazo al mundo hispano, no tienen problemas en abofetear a continuación a la otra parte de los indígenas que no son tan famosos. Porque, claro, cuando uno piensa en el mundo maya, no piensa inmediatamente en que es la zona de México, más allá de que México tiene una cantidad de instituciones mayas notabilísimos. Sí, eso yo justamente es un asunto que trato o desarrollo con mucho más amplitud de lo que voy a poder hacer aquí en el libro del México doliente. Es que, claro, cuando se habla de la reivindicación del mundo prehispánico, en realidad es únicamente el mundo mexica o el mundo azteca. Podemos utilizar cualquiera de los dos términos. Es curioso cómo en el siglo XIX hay una ignorancia absoluta del mundo maya. O sea, hay una ignorancia absoluta del mundo maya. Primero, documental. No sé, se desconoce prácticamente todo de la civilización maya y se conoce, no mucho, pero sí bastante, del mundo mexica. Recordemos que hasta el punto México es heredero del mundo mexica, que el nombre de la nación es el nombre de uno de los grupos que podemos llamar el Imperio Azteca. Pero hay una cosa muy llamativa que pocos mexicanos, y desde luego supongo que casi ningún extranjero, incluidos los españoles, sabe que en realidad ese llamado Imperio Azteca ocupaba poco más o menos lo que es el Valle de México. Es decir, ocupaba una parte mínima de lo que actualmente es México. Sin embargo, lo que los niños mexicanos aprenden en la escuela, que las fronteras del Imperio de Moctezuma eran las fronteras del México actual. Eran las fronteras del México actual. Y que todos son descendientes de Cuauhtémoc, es decir, los de Baja California y los de Yucatán. Claro, eso no deja de ser una cosa muy llamativa porque significa ignorar la historia, la cultura y el pasado de todas las comunidades existentes en el momento de la llegada de los castellanos a lo que después sería la Nueva España y después, posteriormente, sería México. Claro, el problema de lo maya, de todas formas, tiene un problema. Resulta conflictivo. Resulta conflictivo porque, claro, el mundo maya no se corresponde con las fronteras mexicanas. Hay mayas y hay ruinas mayas en el lado mexicano, pero hay ruinas mayas en el lado guatemalteco. En este relato de Nación, en el cual las naciones son eternas, existen desde el origen de los tiempos, eso de una civilización que esté a media entre dos estados-nación resulta extremadamente problemática. Pero vamos más lejos. Hay ruinas mayas en el lado mexicano, en el lado guatemalteco, en el lado beliceño, en el lado hondureño. Estos malvados nacionalistas del siglo XIX no pusieron la frontera en el lugar correcto para haberla ajustado con las culturas prehispánicas. Pero es importante lo que acabas de explicar, cómo en la construcción de esa historia nacional, y de nuevo insisto en ese punto con el que tú arrancabas tu charla, cuando viajas a México hace ya bastantes años, para estudiar la construcción de la nación mexicana. Es importante insistir en que, claro, han creado una nación mexicana sobre, por ejemplo, este caso de las fronteras, sobre fronteras que son fácilmente reconocibles como falsas. O sea, el imperio Moctezuma, en efecto, no llegaba hasta Tapachula, la frontera con Guatemala, sino que se detenía mucho antes. Es algo que materialmente se puede constatar, o sea, esto no es un debate entre dos académicos sudos que se arrojan documentos imposibles de leer, sino que la propia realidad material, la propia realidad cultural de quiénes son las personas que te vas encontrando cuando viajas por México, este maravilloso país, te va a explicar que no funciona como te explican en el colegio, y sin embargo, con una facilidad absoluta, la política puede tergiversar esa información que es fácilmente demostrable que es falsa. Sí, lo que pasa es que, claro, ¿cuál es el origen real del Estado mexicano, el Estado nación mexicano contemporáneo? El origen real es una división administrativa de la monarquía católica, con ajustes posteriores, porque uno de los problemas de ese nuevo Estado es que no fue capaz de mantener las fronteras del antiguo virreinato. Ahí es que, bueno, hay un trauma mexicano que es la pérdida de los territorios del norte, desde Texas hasta California, que supone aproximadamente casi la mitad del territorio, pero también hay otro trauma del cual no se habla, que es el desgaje del virreinato de la Capitanía General de Guatemala. Pero digamos que ese es el antecedente real. Lo que ocurre es que una nación necesita un mito fundacional y una división administrativa no sirve como mito fundacional. De hecho, el primer problema que se plantea en México es qué nombre darle a la nueva nación. Era obvio que no se podía llamar Nueva España, ¿no? Es decir, era obvio que la nueva nación no se podía llamar Nueva España porque era casi como una especie de contradicción. Entonces, ahí es muy curioso porque los primeros documentos de los insurgentes hablan de la América septentrional, lo cual es un término absolutamente impreciso. La América septentrional es todos los territorios del norte de la monarquía católica, por decirlo de alguna forma. Servando Teresa de Mier, que es un personaje muy interesante, porque volviendo un poco a lo que hablábamos antes, es un personaje que por un lado se pasa el tiempo despotricando de los gachupines y de los malvados que son, pero cada vez que tiene ocasión reivindica que él es descendiente de hidalgos montañeses. Entonces, no sabe uno muy bien dónde ubicarle. Decide que el nombre apropiado serían aguas, es decir, también un término prehispánico. Y finalmente se impone en término México, que tiene dos ventajas. Uno, se corresponde con la ciudad capital del país. Las ciudades en Hispanoamérica son muy importantes a la hora de construir las naciones porque marcan un territorio y delimitan un territorio y además remite a esa idea de un mundo anterior a la llegada a la llegada de los españoles. Eso yo creo que serían un poco las claves de por qué esta idea de que se remonta a un pasado mítico, pero que efectivamente tienes toda la razón. Es decir, no es que nos dediquemos a arrojarnos documentos a la cabeza. Es que las fronteras del México actual no tienen nada que ver con el mundo mexica. Fíjate que, ahora saliendo el nombre, y a mí, antes citabas a Gorman, que conocemos muchísimo lo de la conquista hacia los indios y la independencia a los españoles, se me ocurre una multa de qué habría ocurrido si las Cortes de Cádiz deciden cambiar el nombre al país. Imagínate que las Cortes de Cádiz deciden que el país se va a llamar Iberia a partir de ese día, que se produce en toda la segregación del mundo hispanoamericano y que hoy existieran un montón de repúblicas, cada cual con su nombre en Hispana América, México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Argentina, y que en Europa hubiera quedado otro que se llamara Iberia y que el nombre de España se hubiera perdido. Imagínate el trauma para toda esta gente que reivindica que de repente hubiera desaparecido del mapa institucional el nombre de España y no hubieran podido señalar a nadie con el término, poniendo y diciendo, esos son los españoles. Pero claro, aquí la curiosidad es que de un territorio en el que todos sean españoles, cuando comienza el proceso de independencia en menos de dos décadas, la mayor parte, el 90% del territorio se separa y el término se queda solamente en un 10% que es el que está en la península ibérica. Pero yo digo, a modo de butá, ¿de qué habría ocurrido si no hubiera cambiado el nombre? Imagínate qué disgusto le hubiéramos dado a todos los nacionalistas. Yo no sé qué habría ocurrido, pero sí te puedo decir una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención. Si hay algo que resulta difícil de aceptar, incluso para historiadores profesionales, es cuando, no que la guerra de independencia fue una guerra civil, que eso más o menos, pero cuando tú dices, bueno, en realidad el Estado nació en español como Estado moderno, nace lo mismo que los americanos, eso les crea un conflicto absolutamente con una enorme incomodidad, con una enorme incomodidad porque claro, si nace a lo mismo, si es fruto de la edificación de esa monarquía católica, entonces, ¿contra quién hicimos la independencia? ¿Quiénes son esos malvados que estaban ahí? Eso todavía genera más problemas cuando uno añade decir, bueno, ese mito de que hubo un enfrentamiento entre peninsulares y criollos, hay que matizarlo entre otras cosas, pero cuando uno ve los documentos del mundo virreinal, raramente se habla de criollos. En los documentos se habla de españoles europeos y de españoles americanos, pero tan españoles los unos como los otros. Y entonces eso resulta enormemente conflictivo, por lo tanto, ya digo, lo tuyo es una butaz y una especie de historia de que hubiese pasado, sí, pero en cierta medida ha pasado lo mismo que, es un argumento que yo he utilizado muchas veces cuando digo, bueno, la constitución de Cádiz no es la primera constitución española, es la última constitución de la monarquía católica. La última constitución de la monarquía católica. Claro, eso genera un problema, ¿por qué? Porque las historias constitucionales de México no empiezan con la constitución de Cádiz. Porque la cuestión de Cádiz es una constitución extranjera. Claro, la cuestión que tú planteas es, bueno, es una constitución extranjera en la cual, entre los diputados que la firman, el grupo más numeroso es de los provenientes de la Nueva España. O sea, es tan extranjera como eso. Sí, porque además es algo que, en esta cantidad de elementos que se saca en el debate de España, México, América en general, que queda y no queda, lo que se se olvida es que en las Cortes de Cádiz, en efecto, había una gran cantidad de diputados americanos que no llegaron el día número uno porque tenían que cruzar el Atlántico. Incluso yo tengo el caso de un diputado guatemalteco simpatiquísimo, José Cleto, cuando logra reunir el dinero para viajar y parte a España, ya se ha acabado el proceso constitucional y ya está reinando Fernando VII. Entonces el pobre hombre llega allí con sus peticiones y descubre que ya ha llegado dos años tarde. Pero quitando esa anécdota, también se nos olvida que no solamente había diputados americanos, sino que en algunas ocasiones las sesiones las presidían el diputado americano que podía corresponder en ese momento. Claro, imaginémonos esa situación en el Parlamento de Londres, de los representantes de los 13 colonias que hubieran enviado sus representantes a Londres a asentarse, que es algo que, en efecto, no se hizo. No, ahí es que además es muy interesante porque un argumento que se utiliza continuamente y que la historiografía ha utilizado y que supongo que tú como yo has leído es, no, es que los diputados europeos, los diputados de los reinos y señoríos europeos eran más numerosos que los provenientes de América, lo cual es cierto. Lo que pasa es que es un argumento en parte falaz porque el asunto es que no había diputados españoles y diputados americanos. Lo que había es diputados por el Principado de Asturias, diputados por el Reino de Castilla, diputados por el Principado de Cataluña, diputados por el Reino de Valencia, diputados por la Nueva España, diputados por Perú, diputados por etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando yo decía hace un momento el número más numeroso de diputados que firman, de acuerdo como se agrupan ellos en el momento que firman, es el de los nuevo hispanos. ¿Por qué? Porque es que no hay un apartado dedicado a los españoles. Es por el Principado de Asturias, fulano y fulano. Por el Reino de Castilla, fulano y fulano. Por el Reino de León, España, una lista que es superior a cualquiera de los otros reinos europeos. Hay otro punto que has tocado ahora, que me parece muy interesante y que se nos suele olvidar, dentro de este proceso de independencia que, como bien has definido, fueron guerras civiles. Y tú lo has dicho ahora, ¿no? La importancia de las ciudades. En realidad, todo el proceso independiente está encabezado por cabintos municipales. Son cabintos municipales los que se ponen en marcha. Hasta el punto, de que se nos suele escapar en la historia, no solo de México, sino de Hispanoamérica en general, que los países actuales son el resultado de los equilibrios o desequilibrios entre esos cabintos municipales. Entonces, hay territorios donde el cabintos municipal más importante fue capaz de controlar el resto de cabintos, como puede ser México. Está el ejemplo completamente distinto de territorios donde el cabintos municipal no logró doblegar a los cabintos secundarios, que es Centroamérica. Entonces, en lugar de aparecer un país único, les va a aparecer media docena. Hay otros donde se consigue una situación extraña, mixta. En la nueva Granada, de partida, cada cabindo logra tirar y convertirse en un país independiente. Y aparece en Colombia, aparece Venezuela. Pero en el caso de Ecuador, Guayaquín no logra separarse de Quito, a pesar de que lo intentó empecinadamente. O hay casos como el de Argentina, donde Buenos Aires, manu militari, durante décadas, terminó por imponerse a las llamadas provincias. Ya digo, esto es algo que se nos olvida, porque claro, en el concepto de la independencia, como que hay unos americanos buenos que echan. Esto es muy simpático, porque dentro de todo este tumulto que se ha provocado con la no ida de Felipe VI a México, han salido unos militares venezolanos diciendo, y volveremos a echar a los españoles. Y yo pienso, pues, echarme a echarse a nadie. Pero bueno, tú ponte manos a la obra de eso. Porque claro, si entendemos que la independencia está propiciada de los gobiernos municipales, que era el auténtico gobierno territorial en América, y que en muchos casos son las luchas dentro de los propios cabindos, o de cabindo contra cabindo, claro, ahí ya sí que se te desmonta por completo el relato de volveremos a echar a los españoles. Claro, no, ese es un punto que me parece que es central. Yo hace años escribí un libro, lo que pasa es que se publicó en Colombia, y como la circulación de editorial en el mundo hispánico es tan complicada, porque yo creo que solo le conocen en Colombia, que se titulaba justamente Repúblicas urbanas en una monarquía imperial. Repúblicas urbanas en una monarquía imperial. Yo ahí la tesis que mantenía, y que me parece que en todo caso, no sé si es cierta o no, pero creo que hay argumentos y que se debe discutir, es que esta idea de la monarquía católica como una monarquía absolutista, con el poder real absoluto, etc., etc., nos ha hecho olvidar que fundamentalmente la monarquía en la vida cotidiana, en la vida práctica de los ciudadanos, funcionaba mucho más como una confederación de repúblicas urbanas. Una confederación de repúblicas urbanas que además en el caso de América es muy claro porque muchas de estas ciudades, pongo el caso de la Ciudad de México, extendían su zona de influencia, territorios que dependían de un lado de la Ciudad de México, desde el Golfo de México hasta el Pacífico, es decir, ocupaba un territorio inmenso que era gobernado desde la Ciudad de México. Y son efectivamente estas ciudades en las que residía el poder real por lo que afectaba a los ciudadanos, es decir, la vida política pasaba por ser vecino de una ciudad y no por ser súbito del rey, que era un asunto que estaba en otro nivel. Y eso me lleva a la segunda parte que tú planteas, que yo creo que es importante, y lo dejo así como enunciado. Yo creo que habría que plantearse que en América no se crearon capitales para las naciones existentes, sino que se crearon naciones para las capitales existentes. Y aquellas capitales que tuvieron suficiente fuerza para controlar un territorio muy amplio, mantuvieron el antiguo virrenato. Y es el caso, yo creo que más llamativo y más espectacular de todos, que es el de la Nueva España, que a grandes rasgos se mantiene como el antiguo territorio. ¿Se mantiene por qué? Porque la Ciudad de México también era una ciudad infinitamente, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, más rica, más poderosa y más influyente que ninguna de las otras ciudades americanas. ¿Qué pasó en el caso de un virreinato como el de la Nueva Granada, en que Bogotá en realidad era solo una de las muchas ciudades del virreinato? Es decir, o sea, no tenía más habitantes que Quito. Cualquiera que vaya en estos momentos a ver el centro histórico de Bogotá y vaya a ver el centro histórico de Quito, lo que dice, bueno, la capital era Quito, no era Bogotá. Entonces, por eso no fue capaz de articular el territorio. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un asunto central, y coincido contigo, en que es el papel de las ciudades en la articulación de los nuevos estados naciónamericanos. Bueno, tenemos que ir ya terminando, porque se nos acaba el tiempo. Acabas de decir algo muy interesante, una monarquía constituida por repúblicas urbanas. Yo sé que gustamos de ciertas categorías absolutas que enfrentadas a la historia no tienen más recorrido, porque claro, parece contradictorio hablar de repúblicas y es una monarquía. Pero tú y yo hemos leído un montón de documentos de época virreinal donde se enviaban cartas desde América a la corte en la península ibérica, donde decían aquello, esperemos que el monarca esté ejerciendo bien en el gobierno de la república. Y no tenían ningún inconveniente en dirigirse al monarca en cuestión como la cabeza de una república. Entonces, claro, esto ya digo, viene a contradecir a aquellos que manejan categorías absolutas, en muchos casos, derivadas de marcos ideológicos demasiado cerrados. Pero bueno, para cerrar este diálogo que hemos mantenido, ¿qué hace falta desde el punto de vista...? Porque claro, pareciera que en el mundo académico tenemos muy claro cosas que, cuando se trasladan a la política, en este caso de México o de las naciones de México con España, quedan completamente diluidas, por no decir desconocidas. ¿Qué hace falta para que se produzca ese trasvase desde el mundo académico, donde ciertos debates, como que la independencia fue una guerra civil, ¿qué hace falta para que se traslade al debate social? Yo creo que lo que hace falta... Hacen falta muchas cosas, pero yo creo que hay una previa de todas, que es que los historiadores asumamos que nuestra disciplina tiene una función social, que por lo tanto nuestra disciplina tiene una voluntad de participar en el debate público, de intervenir en el debate público y de influir en el tiempo presente. Toda historia es historia del presente. Yo creo que es una butat, pero en parte es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy una víctima de lo mismo. O sea, no estoy hablando aquí, me pongo yo primero como ejemplo. Los historiadores hemos tendido cada vez más, siguiendo el resto de las disciplinas científicas, a centrarnos en debates muy especializados entre nosotros, lo cual es necesario. Ahora, así como eso, yo creo que cuando alguien escribe de física cuántica, pues es posible que no tenga ningún interés en que eso se traslade al debate público, al debate político, al debate cultural. Yo creo que los historiadores sí que tenemos que intentar que eso se traslade al debate público. ¿Cómo hacerlo? Es difícil. Es difícil porque, entre otras cosas, y ahí también hago un mea culpa, nosotros nos resulta muy difícil hacer buena divulgación histórica. Y quiero acabar con esto porque me parece un ejemplo absolutamente paradigmático. Los libros de historia, los libros académicos, los libros que escribimos tú y yo, cada vez se venden menos. Sin embargo, si uno habla con cualquier editor, lo que te dice es que las novelas históricas, los libros de divulgación histórica, son uno de los bestsellers de las editoriales, son una especie de cosa central. Claro, eso que demostraría que hay una demanda de consumo de historia por la sociedad, pero que los historiadores no estamos satisfaciendo. Las están satisfaciendo otras personas, con todo mi respeto, periodistas, novelistas, etc., pero que eso no es historia, que eso no es historia. Entonces, digamos que la cuadratura del círculo es que consiguiésemos hacer investigaciones muy sofisticadas y, además, ser capaz de escribir libros de divulgación que llevasen esas investigaciones al gran público. Yo no sé si tú has conocido a alguien que sea capaz de hacerlo. Yo no. Si lo has conocido, preséntamelo, porque me encantaría saludarle. Bueno, yo sí. Yo sí que voy a romper la lanza por un historiador en concreto, un historiador medievalista, José Sotochica. No sé si le conoces. Su especialidad ha sido en cosas tan raras como el mundo árabe, el mundo bizantino, alta de la media española. Creo que Sotochica marca bien el camino de por dónde habría que ir, porque, además, no solamente hace un montón de artículos académicos, como hacemos tú y yo, sino que, además, hace libros muy divulgativos, sobre todo publicados por Desperta Cerro, y hasta en alguna ocasión, cuando se da cuenta de que no puede terminar de explicar ciertas realidades históricas, se sumergen en el mundo de la novela histórica. Pepe Sotochica tiene unas cuantas novelas históricas. Hay una muy reciente que es Girona, la última reina visigoda, la primera reina del mundo andalusí, que es muy interesante porque, en realidad, lo que ha hecho Sotochica es todas esas hipótesis que mis colegas académicos me van a rechazar en un paper, en un congreso, las voy a plantear una novela y las dejo como hipótesis para ir adelante. Pero, bueno, el caso de Sotochica es un caso realmente especial. Ojo, y con esto quiero cerrar esta entrevista. Hay otro caso muy especial porque algo que acaba de decir el doctor Pérez Bejo es la obsesión que tienen los académicos por ser hiperespecialistas entre limitados temas, y en esa hiperespecialización lo que sucede es que muchos lectores no van a sentirse realmente atraídos por el texto porque, de nuevo, son demasiado hiperespecializados. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando tenemos la ocasión de encontrarnos con un historiador que es capaz de abrir el foco y es capaz de moverse entre diferentes periodos históricos con la misma soltura, o es capaz de moverse entre diferentes espacios geográficos, incluso alejados geográficamente de forma amplia, ese historiador merece la pena trabajarle y estudiarle. Y si tenemos un ejemplo destacado de un historiador que ha sido capaz de romper ese marco hiperespecializado y que es capaz de moverse en ámbitos históricos y geográficos muy amplios, es Tomás Pérez Bejo. Así que aprovechen ustedes y lo mejor que puede ocurrir después de que ustedes leen esta entrevista es que vayan a buscar sus libros porque les aseguro que los van a disfrutar mucho. Muchas gracias, Alberto.